Bueno, vamos a hablar del mundo Maradona, y sí, porque cada tanto hay noticias, y no de las buenas. Cada vez más seguido, ¿no? Sí. Y en este caso, sí, depende de cómo se mire, ¿no? No es una buena noticia para Diego Maradona y para su abogado, pero para Claudia me parece que el mensaje que recibieron y que fue el detonante para decir hago esta denuncia por violencia psicológica, es una buena noticia, es una buena decisión, y seguramente muchas mujeres que atraviesan por situaciones parecidas, aunque no sean tan públicas como la historia de la familia Maradona Villafañe, seguramente puedan prestar atención, ¿no? Ver de qué se trata. Yo te decía, después de tantos años de relación y de tantas situaciones que hemos contado infinidad de veces aquí en pantalla, la gota que terminó rebalsando este vaso al menor, fue el mensaje que Diego le mandó el martes pasado a Dalma por su cumpleaños. Allí le reprochaba que no había recibido, no había aceptado un ramo de rosas, pero además le decía que esto no se trataba de poco amor, sino que se trataba de lo que su mamá le había robado. Claudia decidió reunirse con el estudio, con los abogados del estudio de Burlando. Esto es el mensaje para la hija. Este es el mensaje de Maradona. Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste la primera. Y agregaba, esto no pasa por amor, no pasa por una cuestión de afecto, sino pasa por la plata que tu mamá me robó. Con este mensaje, Diego Maradona saludaba a su hija en el día de su cumpleaños, a pocos días de haber sido mamá, además. Una situación que no tiene nada que ver. Por eso, Claudia, después de la angustia de ese día martes, decide rápidamente reunirse con la socia de Burlando, la doctora Elba Marcovecchio, y avanzar en una denuncia que radicó en la Oficina de Violencia Doméstica. Esta denuncia de violencia psicológica, que busca frenar todo comentario en los medios públicos y en las redes sociales. Tanto de Diego como de su abogado. Una suerte de, como decimos habitualmente, de bozal legal. Es decir, las causas seguirán caminando y tramitando su curso, porque tienen varias causas ellos. Pero de esta manera se frena esta situación, que es psicológicamente muy dañina. Es como dijo hace algunos días la otra hija de la expareja, Yanina. Mi papá en este momento lo único que busca es herirnos. De esta forma, Claudia busca ponerle un freno. Se radicó la denuncia el mismo día miércoles y ahora se hace pública. Bueno, será cuestión de esperar, pero esto marca un precedente. Violencia física no se acepta más, pero esto también es violencia. Es así.